Luego de dar lectura al proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del municipio de Oaxaca de Juárez, en asuntos de cartera se remitieron a comisiones pertinentes un informe de la Secretaría Municipal y dos acuerdos suscritos por el regidor de Derechos Humanos, Omar Adrián Heredia Mariche. El Consejo de Protección Civil Municipal para el periodo 2014-2016 de esta municipalidad al regidor de Derechos Humanos, Omar Adrián Heredia Mariche. Quienes estén a favor de la aprobación, firmarse manifestando, levantando la mano. Mientras que los dictámenes de comisión con fecha del 23 de septiembre, suscrito por integrantes de la Comisión de Vinos y Licores sobre el baile popular de los grupos musicales Calibre 50 y el comander, el secretario del municipio de Oaxaca de Juárez, Jorge Manuel Martínez Gracida, señaló que la venta de licora será en un horario de 22 horas del 4 de octubre a las 1.30 horas del 5 de octubre, mientras que la secretaria de Contraloría, Transparencia y Reglamento, Claudia Silva, agregó que la seguridad del evento es responsabilidad de la empresa contratante, los cuales indicaron que tendrán la presencia de 201 elementos de seguridad privada. Por su parte, la regidora de Salud Pública, Marlene Aldeco Reyes-Retana, exhortó a que las entradas y salidas del baile se expongan de manera clara por Protección Civil Municipal. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.